Este 29 de marzo se estrena la película mexicana Hasta que la boda nos separe, producida por Lemon Films y distribuida por Corazón Films, un remake de la rusa Gorko del 2013. En entrevista para Notimex, Gustavo Egelhaf, protagonista de esta historia, declaró que se espera que la versión mexicana tenga el mismo éxito que el filme ruso. La verdad es que la expectativa es alta porque acabamos de ver la película hace unos días y estamos seguros de que la gente la va a disfrutar muchísimo. La verdad es que está muy, muy divertida. El productor Santiago Limón declaró que la película logró posicionarse muy bien en el género usando elementos que caracterizan a la comedia mexicana. Justo lo que tienen estos dos, que es increíble, es que nunca cayeron a esa tentación y lo hicieron real y su comedia viene del dolor y de su sufrimiento y eso es lo que puede ser difícil, pero cuando tienes a estos dos es muy fácil. La comedia no es, si me hago el chistoso, cumplo la meta de la comedia. Entonces, en esta peli se logra esa línea en donde estás de verdad en el piso de la risa, de verdad con dolor en los cachetes, pero en ningún momento te deberías de estar riendo de lo que está pasando y eso es lo padre. Como es un formato en el que es como un documental, hay varias entrevistas que nos hace mi cuñado y sí, eso es un momento muy, muy divertido. Con información de Verónica Pérez y Caroline González, Notimex.